Echol Firat Magnu y Echol Firat Magnu K serán iguales, tendrán su misma apariencia, algo modificará, bueno, aquí lo vamos a ver, el Ólcar Jiménez. ¿Qué tal amigo? Con ustedes es Ólcar Jiménez, muchachos espero que todo esté muy bien. Señores, vamos a hacer un nuevo video, uno que me solicitaron mucho en sus comentarios, Ólcar por favor, necesitamos ver la diferencia entre una Echol Firat Magnu K y una Echol Firat Magnu normal. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Realmente vale la pena comprarse una K o la normal? Hay que hacer, entonces acá vamos a ver como las diferencias, les voy a ser honestos y yo ya actualmente ya compré otra pistola y esas, me compré una nueva Echol Firat Magnu K. ¿Por qué? Porque mi Echol Firat Magnu antigua ya tiene mucho recorrido, mucha munición, entonces en las competencias a veces tenía problema porque ya está muy desahuciada, está muy usada, lleva más de 80 K disparadas, entonces tome la opción de comprar otra de repuesto por si las moscas, pero en sí, las dejetas 2 igualitas y parecidas. Pero bueno, vamos aquí a ver el tema sobre la Echol Firat Magnu K, que es la nueva, y la Echol Firat Magnu normal. Hay que tener presente que esta pistola, la Echol Firat Magnu, tiene un recorrido desde el 2017 hasta el 2021 semestre, bueno, inicio del segundo semestre, y ya éstas empezaron a llegar en color cromado, segundo semestre del 2021, hasta la actualidad está empezando a llegar. Estas ya no llegan a Colombia, las que están llegando directamente son las Echol Firat Magnu K. Muchos se preguntarán, Oscar, ¿por qué ahora se está dando que llega solamente la K y no la antigua? ¿Por qué? Porque primero hay una cosa que toca resultar, que ya les voy a decir, primero vamos a descargar cada una y vamos a verificar, no tenga cartucho de recámara, listo, verificado. ¿Qué pasa? Estas pistolas, hasta donde yo tengo conocimiento, ellas entran o salen con un tipo de tapón. En este caso, si analizamos acá, la Echol Firat Magnu, la Echol Firat Magnu K, ya no tiene rosca, como lo trae la Echol Firat Magnu normal. Ok, miren acá. Bueno, ahí se alcanza a observar la rosca, esa es una rosca que trae el arma, cosa que ahorita de fábrica está saliendo con un tapón interno en toda la mitad del cañón, que no se extrae por medio de llave o cosas así, por decirlo, sino por otro uso. Mientras, la antigua sí tenía una rosca, tenía una rosca la cual tenía un pasador, el cual se coloca a la mitad y solamente era con un destornillador o con una llave de quitarlo. Pero este sí es como a presión para quitarlo, para tener ustedes presente eso. Esa es la primera situación, que ya vienen con un tapón fijo, que el cual aquí en Colombia lo quitan al momento de legalizarse el arma. Los materiales siguen siendo ZAMAC tipo 5, el mejor ZAMAC del mercado. Hay que tener presente que desde el 2018 a finales se empezó a traer las pistolas con ZAMAC tipo 5, porque traían ZAMAC tipo 3. Un ZAMAC de la última, un último ZAMAC evolucionado, digamoslo así, en las armas traumáticas. Porque por lo general se puede ver ZAMAC tipo 3, tipo 2, pero este es tipo 5. Aunque en el mundo hay varios tipos de ZAMAC. Creo que si no estoy mal, han llegado hasta el octavo tipo ZAMAC. Pero estas armas traumáticas son ZAMAC tipo 5. Lo que sí puedo decir es de que, hablando con la Voltrain, con la Econ, las piezas móviles fueron soportadas más y vienen con más ZAMAC de lo normal, o vienen más resistentes, digámoslo así, que el antiguo. Pero en sí, yo veo eso igual, la verdad yo lo veo igual. ¿Qué más podemos ver? El cargue, igual. O sea, no hay la diferencia. Ya el resorte va cediendo con el tiempo y con el uso. Si ustedes, por ejemplo, cogen la pistola mía, la que llevo ya dos años con ella prácticamente, y hacen el cargue suavecito, mientras que aquí, porque están el resorte de nuevos, es bastante pesado. ¿Listo? Podemos observar que la K es Aonora, Colomba, Colombilla. ¿Listo? Aonora, Colomba, Colombilla es en Turco, Colombia. ¿Listo? En Turco. Mientras que se nos lo trae. El serial, el serial viene grabado, pero el serial ya es de la K es más largo, señores. ¿Ok? Ustedes lo pueden observar, ahí es más largo el serial. Vean, ahí viene más largo. Y adicional, no solamente es izquierdo, sino también lateral. Aquí también encontramos el serial Magno K grabado, y aquí el serial del arma. Mientras, en la normal, observamos que no trae ninguna marcación y no traen tampoco marcación de su serial. El arma sigue siendo igual. Lo único que cambia son cositas muy mínimas. La parte de disparador, en acción simple. Vamos, presión. En la misma situación. Perdón, acción doble, perdón. Acción simple. ¿Vale? Aunque eso lo estoy haciendo a pulso, porque realmente eso se desea con una máquina, pero no la tengo. Que otra cosa, las cachas, sigue siendo el mismo material. Deberían cambiar las cachas, deberían colocarle doble monte, diría yo acá. Las miras cambiarlas. No las vamos a probar, ¿por qué? Porque toda arma es diferente. Pero lo que sí les puedo decir, es que las sensaciones de que la ECO FURA Magno tiende a pegar un poquito abajo. Hay que alinear un poquito, hacer la conversión hacia arriba. Pero el resto es igual. Proveedores, señores. En la ECO FURA Magno K, que es esta, la nueva. Viene con color ya situados con 5, 10 y 15. Es un caché que tiene adicional, bacano. Pero, algo que no me gusta es que viene en pintura. Una pintura que no es tipo seracote, ni nada por decirlo. Sino es una pintura formal, común. Pero mire cómo se raya. La mayoría que he visto, vienen así. Y este proveedor, que sí me gusta, pero me gustaría que viniera con esto. El proveedor de la normal, viene pavonado. ¿Listo? Viene pavonado. Obviamente, este sí se ha oxidado. Si hay humedad, pero este no. Por la pintura. Pero, de todas maneras, hay que cuidar ambos. Pero, sería sensacional si viniera pavonado. De resto, señores, la nueva persona viene con duele de proveedor. Ah, vamos a mirar una cosa, pero sin antes. Señores, poned cuidado. Si ustedes quieren adquirir este tipo de artículo, lo pueden hacer con su tienda Hobby Edu Park. Recuerden el código de descuento, Oscar Jiménez. Recuerden, Hobby Edu Park, envíos garantizados. Hobbies, Valle Edu Park. Señores, vamos a ver algo. Porque muchos también me han dicho, ¿será que media el peso? ¿Sí o no? El peso sin proveedor es de 1,045 gramos de la ECOFERAMAN1 normal. Digamos la 2017. ¿Listo? 1,045 gramos. Y la nueva, 1,046. ¿Listo? 1,046. Si no estoy mal, es igual. 1,046. 1,047 o 1,46. Vamos a verlo aquí bien. 1,046. Tienen el mismo peso el arma, ¿ok? El mismo peso. No cambien nada. Vamos a ver ahora con los proveedores. 76 gramos. Tiene un peso este proveedor. ¿Listo? Este es el de la K. ¿Ok? Y el de la normal, el que viene apagado. 74 gramos. O sea, para dar una totalidad, una diferencia de 2 gramos. ¿Son o no son? Pues ya cada quien mirará. Pero para mí, no justifica ni hace ni desastre. 1,119 gramos. 1,121 gramos. 1,121 gramos. ¿Ok? Entonces, observamos que la diferencia que hay del de 2 gramos. No es tanta la diferencia que hay directamente, pero en sí. Uno se preguntarán, ¿qué arma elegiría Oscar Jiménez? Pues cualquiera. Echol es Echol. Donde quiera que vaya uno. ¿Listo? Pero me agradan los proveedores de la Echol normal. Me gustaría que quieran marcados. Pero bueno, son cosas que uno tiene que tener presente más adelante. Señores, Echol Firamagno y Echol Firamagno K. Un saludo para los dueños y fabricantes de Voltra. Que es la marca Echol. Y hombre, a mis amigos de Joven Yopar. Realmente el arma es igual. No cambia en nada. Solamente con los que les mencioné. Y así es esta marca genuina. Que de fogueo pasó a traumática. Y miraremos qué más irá pasando a lo largo de los años. Señores, Echolistas. Saludos a los Echolistas. Y recuerden que Echol es Echol. Mucho gusto y muchos saludos a todos. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!